¡Siguen en el Bailando! Están entre los ocho finalistas la pareja de... ¡Ailen Mechara Fernando Bertola! Quiero que la gente sepa que esto no fue justo. Esta eliminación no es justo. Bueno, ¿no lo acepto? También hay falsificación. Es falso. Si tanta gente me dice falso acá en el jurado y los que lo siguen también, entonces, ¿cómo la gente me va a votar? El equipo desconsolado conteniendo ciencias. Y Ergun. Ergun. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. La alegría de volver a mi país. ¿Te vas a tu país? ¿Cuándo te volvés? ¿Cuándo te volvés? Estás muy desconsolada, Fas. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? Fas. No, no quería que se te hagan. Quería seguir. ¿Se van a volver los dos? ¿Se vuelven a Turquía? Sí. Coni Anzaldi, Moria Kazané, Marcelo Polino y yo. Coni, Coni Anzaldi, Polino, Moria y Ángel de Brito los felicito porque este es lo que ellos lograron. Es la victoria de ellos. Eso es lo que quiero decir. Yo solamente quiero decir que para mí fue un año hermoso, hermoso. Si miro para atrás no tengo más que cosas lindas y la verdad que estuvimos casi todo el año bailando. Nos vamos a fines de noviembre. Así que para mí como bailarina yo no tengo nada más que agradecimiento. La verdad quiero mirar las cosas más lindas. Más que el resultado es cómo llegamos hasta acá. Es lo importante. Yo en los diarios y en la televisión. Si me raspo acá y Moria dijo que le levanté el dedo y la gente lee eso, ¿qué van a pensar sobre eso? Pero esto es una campaña de pareces. Fue una semana complicada. Mañana va a estar un poco más tranquilo y va a la... Es impulsivo, Erwin. Es impulsivo, Erwin. Dice que lo vamos a ver la semana que viene. También lo defiendo desde el lugar de que recibió mucho, mucho. Así, ta, ta, ta. Sí. Sí. Hiçbir yarışmada bir insana bu kadar yüklendiğine şahit olmadı. Nunca vi que en un concurso se cargará mucho a una persona. Me dijeron Quasimodo, algo de la joroba. Me dijeron Mono, ¿qué panse? ¿Qué haces en este concurso? ¿Qué tipo de jurado es este? La gente que escucha a este jurado, ¿cómo no votaron? O sea, los manipularon. ¿Te arrepentiste de no haberte defendido antes, tal vez? Yo no vine a defenderme, vine a bailar. Se lo dejo a todo el pueblo. Gracias. Gracias, Erwin. Bueno, felicitaciones por lo que lograron hasta ahora, de verdad. Son muy queridos. Gracias por ser buenos compañeros. Gracias. 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 Me da pena, te juro. Sí, hay que destacar a Erwin, porque siempre, siempre paró para dar la nota. Siempre. Cuando otros se van corriendo. Un día igual se fue corriendo, no tuviese que correr. No, nunca. Erwin nunca. Siempre estuvo con una sonrisa. Siempre estuvo con una sonrisa. Siempre. Nosotros podemos especular y decir, ay, sí, porque no entendía. Pero uno, cuando la ve a Mori haciendo así y reboleando el brazo, se puede dar cuenta que le está diciendo algo feo. Y a él nunca se le borró la sonrisa de la cara. De hecho, creo que con esa misma sonrisa es con la que salía de ideas y se sacaba fotos con toda la gente que le pedía una foto a la puerta. Hoy es feriado. Estamos en vivo haciendo el programa e incorporamos este gran programa de este show a Jazmín. Bienvenida, Jazmín. Gracias. Te vas a preguntar ahora qué va a pasar con Jazmín. Y a la gran ganadora de ayer a la noche, a los ganadores. Aileen Bechada y Fernando Bertón. ¡Bravo! Sí, algunos no lo habíamos presentado tampoco. Y bienvenida a Lourdes. ¡Bravo, Lourdes! Vamos de a poco, vamos a hablar todos, pero pasa que tenemos tantas cosas para preguntar. Yo quiero preguntarle a Jazmín primero, que aparte de ya quererlo a... Sí, lo querés al turco. Claro. Lo querés mucho. Aparte de ser la traductora, manejás un montón de otras cosas. ¿Tenés los ojos llorosos? Ay, sí, estoy todavía emocionada, sí. Ayer, a hacer el laburo de traducción, en el momento te quebraste, va a ser muy difícil. ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Hablaste con él? ¿Cuándo hablaste? Antes de venir. ¿Y cómo está? No, no está bien. Está triste y está... ¿Sigue enojado? Sí. ¿Pero por qué está triste? ¿Por la eliminación? ¿O por lo que le pasó con Moria? ¿O por 20 estúpidos de tuit que lo insultan y lo agreden? Esos 20 estúpidos de Twitter para él son importantes. Para él significa algo y él cree que es algo que hicieron, que fomentaron ciertas personas y él cree que no es justo. O sea, tenemos para mí, en mi opinión, como un tema cultural ahí que no... ¿Quién lo comprende? Claro, como insultaron a mi madre. Sí, para mí también. Nosotros entendemos todos los argentinos que ese insulto del que hablábamos, hijo de... Sí. No es un insulto a la madre, es obvio que no. Es un insulto a él porque a alguien no le cae bien, que puede pasar. Pero él se lo toma todo muy personal. Y puede pasar también que él no le caiga bien, pero no por culpa de Moria, de Polino o de Connie, como él puso en un tuit, sino porque simplemente no le podemos agradar a todo el mundo. Nos pasa a todos, ¿no? No todo el mundo nos ama ni todo el mundo nos quiere. De hecho, no sé, hay lesbos que también, digo, uno recibe insultos en Twitter. Obvio, y vivo bloqueando a gente en Twitter. Por eso, digo. Pero también. Lo que pasa es que... Debe ser muy difícil hacerse entender el guión, ¿no? Es muy difícil y no estamos lograndolo, no estaríamos... La pregunta del millón, porque lo tuiteó y creo que se lo expresó alguien, no sé si a producción. En estos días se quería volver a Turquía, quería tirar, patear el tablero, no ir a Carlos Paz. ¿Te habló puntualmente de esto? Sí, me dijo que no quería seguir. ¿No quería ir? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué se quiere ir? Claro, ¿cuál es el motivo? Porque la respuesta que me da es, no quiero estar en un lugar donde me tratan así, no quiero estar en un lugar donde me insultan a mi madre o donde me siento discriminada. O sea, refiriéndose al país, no al certamen del cual ya fuera. Él ama a Argentina y sigue amando a Argentina.